¡Los dos! ¡Nunca más! ¿Y te gustó? ¿Vicente? ¡Al oso! ¿Pero está todo? ¿Y mi te la no? ¿No te la no? ¿Abrir la lágrima? ¿Quieres un panchón? No, ¿quieres un panchón? Sí, llévate la bebida, quiero que la bebida es especial esa, porque... ¿Se la llevaron? ¿Se la llevaron? ¿Se la llevaron? Sí, se la llevaron. ¡Ah, me lo mando! ¿Y es ok, eh? ¡Ya!